¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal de Cuidados Verdes. El día de hoy les voy a enseñar cómo cuidar y hablarles un poco de esta plantita. Muchos igual no la conocen y muchos sí. Esta es una citronela. Esta es ideal. En teoría dicen que ayuda a espantar a moscos y realmente sí tiene un aroma a limonado, como cítrico su aroma. Esta planta, les voy a ser sincero, es la tercera planta que tengo. Porque se me moría. Se muere muy fácil. Pero ya la agarré en modo. De hecho ya está creciendo. De hecho yo la compré de este tamañito, como por aquí de alta estaba. Y esta vara estaba como por aquí también. Estaba chiquitita. Y como pueden darse cuenta ahorita ya tiene un tamaño ya un poco bien. Esta planta no la pongan en el sol. Bueno, al menos yo la puse en el sol y se me quemó. Después la puse en la sombra y se me secó. Bueno, ¿qué pasa? Esta planta, a las malas, descubrí que es... ¿Cómo le hacen que le encanta el agua? Entonces su sustrato siempre tiene que estar siempre húmedo. O sea, de que diario lo tienes que regar. Y que decís... O sea... Pero eso sí, tienes que tener cuidado que su sustrato sea... O sea, que sea rápido, se... Que tenga buen flujo, pues. O sea, que drenen bastante bien. Porque tampoco le gusta que se hincharque. Porque se pudre. Entonces también lo aprendí a las malas. Entonces, bueno. Bueno, esta planta, yo la riego diario. Como se puede darse cuenta, está completamente húmeda. Esto que ven aquí como amarillento. Obviamente esta hoja ya estaba pegada a la pared. Entonces, pues, está falleciendo. Bueno, más bien, la planta la secó. Y es normal. Entonces es normal en nuestras plantas que obviamente tengan eso. Y lo único que hacemos es, pues, cortar desde la base. Aquí lo voy a cortar. O lo más cerca que se pueda. Ahí está. Un corte limpio y listo. Ya quedó. Todas estas, este... Plantas que tienen aroma cítrico. Como la citronela, el pasto, el té de limón y todo eso. Nos ayudan para, para ahuyentar a las plagas. Esta planta, si se dan cuenta. O sea, sí, sí la tengo en este espacio que está ahí. Le da un poquito de luz. Y la mayoría del tiempo está en la sombra. Entonces, el consejo que les doy. Que el sustrato sea de fácil drenaje. Que sea sueltito. Yo la abono con triple 17 una vez al mes. O cada vez que me acuerdo. Pero la verdad no soy muy constante en el abono de mis plantas. Entonces, es colocarla en un lugar que le dé semi sombra. O tenga muy, muy pocas horas de sol directo. Y más que nada más sombra y mucha agua. Esta se... Digo, por el paso del palito. Y también está buscando el sol. Yo la tengo que estar girando para que se mantenga erguida. Obviamente. No la quiero poner al sol directo. Porque ya me tocó una ocasión. La puse por lo mismo. Que es busque el sol. La puse. Dije, ah, pues es una planta de sol. En cuanto la puse el sol al tercer día. Digo, sí la regaba bastante. Pero sus hojas empezaron a hacer esto. Se empezaba a marchitar de más. Entonces, lo que opté fue ponerla en un lugar de semi sombra. Muy, muy poquito, muy poquito sol le pega. Entonces, esta planta me ha crecido. Si se puede dar cuenta, tiene muchos brotes. Nuevos. Muchos se secan. O sea, y es normal que se le sequen. Pero, pues ahí va. Ahí va brotando. Este, si se puede dar cuenta, aquí tiene mucha hoja o nueva. Y, sí, sí le hace falta un poquito de abono. Ven, esta que está hasta abajo. Igual, también, si te excedas también en agua, también se puede morir. Les digo. Pero, pues a mí, esta es mi tercer planta. Y, la verdad, ahorita la he visto muy grande. La veo muy bonita. La veo, como pueden darse cuenta, más sana. Realmente, yo creo que la voy a tratar de exponer poco a poco más al sol. Y, la voy a decir, miren, que tiene como muchas cositas secas. Pero, tiene también muchas, muchos brotes nuevos. Entonces, ese es un buen indicio. Entonces, lo único que voy a hacer, va a ser estarla rotando. En este momento, se dan cuenta, está inclinada hacia acá. Porque es como la forma donde la tengo. Es así. Entonces, está buscando la luz. Entonces, lo que voy a hacer, es ponerla. Así. De este lado. Así, hacemos que la planta se etiole o se estigue de hacia el otro lado. Pues, pues. Es, no sé si igual y pueda ponerla aquí. Es que, cuando yo la compré, la segunda, que fue la del sol. La puse aquí, donde le pego un poco más de sol a mediodía. Y se secó y se me murió. Y la otra, la puse completamente allá. Y también se me murió. Entonces, esta que está aquí en medio, es esta. Entonces, está súper bonita. Está creciendo. Lo que me gusta, lo que noté también, es de que su tronco, cada vez ha sido más grueso. Y cada vez se pone más duro. Como si fuera, no sé, tipo árbol. Entonces, la verdad, eso es muy buen indicio. Entonces, no la quiero estropear. Me ha ido bastante bien con esta plantita. Entonces, así seguiré. Y, pues bueno. Yo creo que en unos dos meses más, le voy a cambiar la maceta. La maceta, digo, tiene un buen espacio aún. Pero, obviamente, cuando esta planta, miren, si se ve erguida. Si se ve un poco más grande, pues. O sea, más larga, pues. Va a ocupar más espacio su raíz. Pero, pues hasta dentro de unos meses la voy a trasplantar. Así que, el cuidado de la citronela es fácil. Al menos, ya ahorita que lo entiendo, ya se me hizo fácil. Es mucha, mucha agua. Mucha agua. Semi sombra. O sol no directo. Y un sustrato que drene bastante bien. Como les digo, yo diario la riego. Ahorita, de hecho, me toca regarla. Les voy a enseñar cuánta cantidad de agua le pongo. Es, es bastantita agua. Ya con eso, lo riego diario. Esa cantidad de agua es la que le pongo. Y se dan cuenta, es las marcas de humedad cerca. O sea, marcan que siempre está este lado húmedo, pues, por ella. Y ya, ella drena el agua que no ocupa. Y listo. Se pueden dar cuenta, está muy bonita y la verdad, sí huele muy rico. ¿Y qué hago con sus hojas? Bueno. Les voy a dar otro video acerca de esta, del potos. O, aquí lo conozco como teléfono. Lo que hago, yo les digo que es mi carnívora. Porque todo, todo lo que se descompone, si se pueden dar cuenta. O, hojas, todo, aquí, lo he hecho. Y ella lo descompone y se lo come. Y vean, qué bella está. Esta y su hermana de allá. Pero, pues, bueno, el video es de ella. Entonces, espero les funcione. Y si tienen citronelas y se les están muriendo. Pero vean esto que les digo. Media sombra, mucha agua, tierra suelta, que drena bastante bien. Y semisombra.